¿Qué tal amigas y amigos? Esto es tu canal informativo Hechos Internacionales. Bienvenidos a nuestro canal donde te informaremos diariamente las noticias más importantes sobre Venezuela y el mundo. ¿Sabías que Venezuela fue incluida en una lista negra? ¿Quieres que te comente de qué se trata? Además, ¿conoces qué país está evaluando seguir los pasos de Estados Unidos en cuanto a sanciones para Venezuela? Hoy también te contaré el mensaje del presidente interino Juan Guaidó a las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional. Además, te contaré sobre la conspiración interna que existe en contra de Nicolás Maduro. Todas estas interrogantes serán develadas en el día de hoy. Pero antes de comenzar, permíteme agradecerte como siempre tu visita a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te mantengas siempre al día con las noticias más importantes del acontecer diario. Si quieres enterarte de todos los detalles, no te despegues ni un segundo porque ya te lo voy a contar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con las noticias. Venezuela se mantiene dando de que hablar a nivel internacional y sigue siendo uno de los principales objetivos del gobierno estadounidense. Esta vez, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al país suramericano haciendo un llamado especial a la restauración del orden democrático. En un memorándum enviado al secretario de Estado, Mike Pompeo, donde Trump tendría como principal objetivo presentar la lista negra de los 22 países más involucrados en el narcotráfico, este no desaprovechó la oportunidad para seguir dejando claro el camino que pretende seguir en la búsqueda de acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Al cierre del memorándum expresó, continuaremos coordinando estrechamente con Colombia y otros socios de ideas afines en nuestro hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela. Con el fin de la dictadura de Maduro, plagada de elementos criminales, Estados Unidos tendrá una oportunidad mucho mejor de trabajar con Venezuela para detener el flujo de drogas que sale de Sudamérica. Y tal como lo mencionábamos, el objeto principal del memorándum se refería a la presentación de una lista negra de países ligados al narcotráfico, donde evidentemente figuraría Venezuela, país que tiene entre sus principales implicados a miembros de la familia madurista y personas cercanas a su círculo íntimo. Trump sostuvo, por la autoridad que me confieren como presidente de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, identifico por la presente a los siguientes países como grandes países de tránsito de drogas o grandes productoras de drogas ilícitas. Afganistán, Bahamas, Belize, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Además, tuvo otro pronunciamiento especial sobre Venezuela y Bolivia, donde habría denunciado, por la presente designo a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, como países que no han cumplido de manera demostrable durante los últimos 12 meses con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra los estupefacientes. También he determinado que los programas de los Estados Unidos que apoyan al gobierno interino legítimo en Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos. Por último, Trump hizo un llamado especial a la restauración del orden democrático en Venezuela. Continuaremos coordinando estrechamente con Colombia y otros socios de ideas afines en nuestro hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela. Con el fin de la dictadura de Maduro plagada de elementos criminales, Estados Unidos tendrá una oportunidad mucho mejor de trabajar con Venezuela para detener el flujo de drogas que sale de Sudamérica. Aunque las recientes medidas tomadas por Estados Unidos contra Venezuela han sido ampliamente cuestionadas por otros países y organizaciones, gobiernos como el de Canadá evalúan seguir los mismos pasos. Cuando el gobierno de Estados Unidos expusiera las medidas de bloqueo a Venezuela y el alcance de las consecuencias de estas sanciones, los 60 países que estaban presentes en Lima, Perú, con el fin de tratar el tema de la democracia en Venezuela, estos prefirieron optar por una opción menos radical como la de mantener las negociaciones que se venían dando embarbados. Estrategia que, según Estados Unidos, ya no era viable. Sin embargo, el gobierno canadiense, que ya ha impuesto sanciones a más de 100 miembros del régimen de Maduro, expresó que se encuentra evaluando la medida tomada por Estados Unidos de congelar todos los activos a Venezuela. Esto lo dio a conocer la ministra de Relaciones Exteriores, Christian Freeland. Las estamos observando de cerca, dijo Freeland cuando se le preguntó sobre las nuevas acciones de Estados Unidos, sin embargo, no precisó si Canadá tomará exactamente el mismo camino. Canadá es parte del grupo de Lima que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y exige la salida del poder de Nicolás Maduro. Y hablando del presidente encargado, les cuento los detalles del mensaje que transmitió Guaidó sobre las conversaciones que han mantenido su gobierno con el régimen de Nicolás Maduro y el llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la comunidad internacional para presionar al chavismo, para lograr una solución real y seria a la grave crisis que atraviesa el país. Esta vendría siendo la respuesta que el presidente del Parlamento da al gobernante chavista, luego de que éste anunciara que sus delegados del régimen no asistirían nuevamente al proceso de diálogo debido al apoyo que Guaidó ha mostrado al bloqueo total de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos. Tras conocerse la suspensión unilateral del oficialismo de las conversaciones que se llevaban a cabo en Barbados, bajo el auspicio de Noruega, Guaidó instó a aumentar la presión en todos los tableros, pues tarde o temprano ellos volverán y tendrán que sentarse. Según el líder opositor, el chavismo está demostrando al mundo, al pueblo y a las Fuerzas Armadas que ellos están obstaculizando realmente la salida a la crisis, en vista de haber manifestado hace pocos días que se mantendrían hasta años en la mesa de negociaciones, de ser necesario, y luego decidieran radicalmente suspender el diálogo. Agregó que además estos hechos evidencian la mala fe y la poca seriedad de los maduristas, que no tienen unidad para ofrecer una transición ordenada y que deja claro que lo único que les interesa son ellos mismos. Maduro, sus negocios, sus intereses personales, no se les puede tocar el bolsillo. A las Fuerzas Armadas, factor fundamental para la permanencia del régimen en el poder, Guaidó envió mensajes claros. Es el momento para que la comunidad internacional, el pueblo de Venezuela y nuestros hermanos de la Fuerza Armada presionemos para que la cúpula política del régimen ofrezca y acepte una solución real y seria a esta grave crisis. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana no quiere hundirse ni compararse con torturadores y los que persiguen. Así lo dijo el líder opositor al tiempo que consideró que el gobierno de Nicolás Maduro está derrotado. Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro ha expresado su profunda indignación por la posición de Guaidó sobre el bloqueo, que contempla sanciones a cualquier empresa que haga transacciones comerciales con la administración de Maduro. El Ejecutivo, el Tribunal Supremo y el Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, han reclamado justicia contra los opositores que respalden estas medidas penales en Washington. Bueno, mi gente, después de conocer el panorama al que se enfrenta el régimen venezolano, pareciera que no la tiene nada fácil para prolongar más su tiempo en el poder, aunque expertos indican que históricamente los bloqueos y sanciones económicas no derrocan gobiernos. Sin embargo, Venezuela podría ser la excepción, pues no solo existe un ataque externo, también se dice que hay una implosión desde el seno del oficialismo, que tiene muchos actores con intereses personales que le están dando la espalda a Maduro. Recientemente en una entrevista al exdirector del SEBIN, Christopher Figuera, deflector de la dictadura venezolana, manifestó que Nicolás Maduro está totalmente aislado y los jefes de las diferentes facciones que forman su régimen conspiran en secreto, buscando una salida ordenada de la crisis al presentir que el final está cerca. Figuera expuso que mucha gente que han amasado fortunas ya no están interesados en la permanencia de Maduro en el poder. Se refirió a ministros, alcaldes, gobernadores, grandes magnates del chavismo e incluso a la vicepresidenta de Elsie Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez. Actual ministro de información que ya han comenzado a buscar la salida presintiendo que el régimen no podrá resistir los efectos de la crisis y las intensas presiones ejercidas por Estados Unidos y la comunidad internacional. Especializado en contrainteligencia y entrenado en Cuba y en Bielorrusia, Christopher Figuera estuvo entre los pocos oficiales que participaron en el fallido levantamiento el 30 de abril y liberó al dirigente opositor Leopoldo López, reconociendo la autoridad del presidente interino Juan Guaidó. Actualmente está en Estados Unidos tras verse obligado a pasar primero a la clandestinidad y luego a salir de Venezuela para proteger su vida. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué seguirá luego de la exposición de Venezuela entre los países implicados en el narcotráfico? ¿Canadá seguirá los pasos de Estados Unidos e impondrá sanciones a Venezuela? ¿Qué respuestas darán las Fuerzas Armadas ante el llamado de Juan Guaidó? ¿Los supuestos aliados de Maduro terminarán dándole la espalda por sus propios intereses? Pueden ustedes opinar y dejar sus comentarios en nuestros casilleros. Esto fue Hechos Internacionales por el día de hoy con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerda dejarnos tus comentarios y darle like si te gustó este video.